Si alguien sabe capturar el chic Parisien como nadie esa es la diseñadora Isabel Marant. Una de las culpables del estilo bohemio que encumbró a It Girls como Sienna Miller o Kate Moss en su etapa post-pasarelas, ahora da su primer paso en el mundo del maquillaje de la mano de L'Oréal Paris. La colección se presentará oficialmente durante el próximo desfile de la diseñadora en la Semana de la Moda de París, el 27 de septiembre, según ha publicado la revista Telva. Suscríbete a nuestro boletín, siempre he interpretado la moda como pret-a-porter, lista para llevar, literalmente y no podría estar más contenta con esta oportunidad de hacer eso mismo con el maquillaje con una colección on deck. U con L'Oréal Paris, ha declarado la diseñadora en un comunicado según publica Bo. Ha sido un sueño meterme en la parte de innovación del maquillaje y ofrecer esta colección de día a noche, con los productos esenciales para recrear looks naturales o de noche, ha añadido. El momento solo hemos visto estas imágenes que han compartido la diseñadora y la firma en las redes sociales para anunciar una colaboración que seguro será un éxito de ventas como todo lo que hace la francesa. ¡Gracias!